Es un buen jugador, pero parecido a mí. Yo creo que es un poco verde, le falta experiencia. Yo siempre juego para equipos, sí, es un poco egoísta, me parece. Ahí meter 30 puntos, 15 rebotes, 20 asistencias. Yo creo que muchos jugadores de estas estrellas, si vienen aquí, sufren. Le boro o incluso zona de mitad para abajo de tabla. Igual si le ficha a un equipo más arriba, yo creo que sería un jugador de rol. No quiero decir que es mal defensor, pero movimientos laterales y eso, yo llego a todos los días. Claro, yo también estoy cansado de escuchar eso. No me gusta que me comparan con otros jugadores. Para mí, Jokic debería ser Huskic de la NBA. Se entenderá perfectamente. Uf, si no, me van a trolear todo el mundo. Uf, si no, me van a trolear todo el mundo. Uf, si no, me van a trolear todo el mundo.